Hola amigos de Techcetera, hoy estamos en Motorola como pueden ver, ahí está el background y está Karen, una persona muy conocida de la casa. Hola a todos amigos de Techcetera, ya me conocen pero igual les digo otra vez mi nombre, Karen Ruiz, gerente de producto de Motorola Colombia. Bueno y tienes un montón de juguetes acá, cuéntanos un poco sobre ellos. Claro, tengo un montón de juguetes y la mayoría nuevos, así que qué emoción estar con ustedes hoy compartiendo este momento. Bueno, estos juguetes que ven acá son cada uno de los integrantes de la familia Motorola One. Entonces desde sus inicios, el Motorola One que inició la familia en octubre del año pasado, Motorola One a secas con nuestra alianza con Google Android One. Este fue el primer dispositivo que llegó con la originación de la familia Motorola One, un equipo con doble cámara de 13 más 2 megapíxeles y frontal de 8 megapíxeles, hablando de una pantalla de 5.9 pulgadas y obviamente pues todo el tema de diseño, que es uno de los pilares de familia Motorola One, pues completamente diferente a las anteriores familias, ya sea E o G, que tenían pues un diseño en cámara muy distinto a este que mostramos en familia Motorola One. Bueno, y al ver esa cantidad de dispositivos, cuéntanos a qué usuario está dirigido cada uno. Bueno, realmente familia Motorola One tiene un target objetivo que se inclina en dos aspectos. Primero, diseño, un diseño moderno, innovador, con materiales diferentes y adicionalmente con una propuesta de color pues entre líneas de colores arriesgadas y otras líneas pues más tradicionales. Entonces, siempre tenemos como dos apuestas o dos paletas de color para cada equipo de familia Motorola One. Y el segundo punto que también hace la diferencia en Motorola One para los usuarios es el tema de cámara. Todo lo que es últimas tendencias tecnológicas en el sistema de cámara es el segundo pilar de familia. Entonces, ¿cuál es nuestro mercado objetivo? Primero pues le estamos apuntando a personas entre los 16 y 34 años, más o menos ese es el rango, que les importa mucho el diseño, que también están buscando un equipo que les supla todas las necesidades en cámara, con lo último de tendencias tecnológicas en la industria en cuanto a sistemas de cámara. Y adicionalmente, pues personas también que están buscando un excelente costo-beneficio. Ese es como el mercado al que le apuntamos con familia Motorola One. ¿Qué pasa? Cada uno de los equipos, como tú me preguntas, no es que tenga un mercado objetivo cada uno de los equipos. ¿Por qué? Porque familia Motorola One es una familia que no tiene generaciones. Entonces, como uno tiene generaciones, nos da más flexibilidad y cada equipo de familia Motorola One se planea y se ejecuta de manera única. No hay un equipo como igual al otro, son completamente diferentes y cada uno tiene un diferenciador desde su nombre. Por eso vamos a ver que este se llama Motorola One, así que fue el inicio de la familia. Tenemos un segundo integrante que se lanzó hace tres meses aproximadamente y este es Motorola One Vision. Vision, ¿por qué? Porque tiene un tema de software exclusivo de Motorola para fotografías en la oscuridad. Entonces, por eso One Vision de Night Vision como funcionalidad exclusiva en software de Motorola. Entonces, de ahí el nombre. Entonces, en este Motorola One Vision, pues vemos también que la propuesta de formato de pantalla es completamente disruptiva. Estamos hablando de un formato 21.9 que ustedes de pronto ya conocen. Esta es la única apuesta de este formato en la industria hoy en día. Es un formato, pues, mucho más alargado. Por tal motivo lo llamamos Cinema Vision, porque es el mismo formato que utilizan los generadores de contenido. En la industria como del cine o de generación de series, pues, este es el formato que se utiliza. Una funcionalidad muy diferenciadora que es el Night Vision y es la que nos va a permitir tomar fotos en ambientes nocturnos. Entonces, de ahí viene su nombre, completamente diferente al primero. Y está en dos colores. Este que es un blanco luminoso y un azul ultramar. Así los llamamos. Este primero sí estaba disponible en blanco y negro. El primero que inició la familia. Si vamos al tercer integrante de familia Motorola One, pues, estamos hablando de Motorola One Action, que también lanzamos recientemente. Y ya ven ustedes que, bueno, One Vision, One Action, ¿no? Debe haber un factor diferenciador. Y, claro, aquí con One Action estamos apuntando, pues, a todo el tema de video. O sea, todas las personas que les importa tener mejor calidad de contenido en video, pues, a ese está orientado a Motorola One Action. Y es porque se está integrando una funcionalidad única también en el mercado que se llama, pues, Action Cam o Cámara de Acción, que es la que vemos aquí en este ícono que se ve al lado del botón para activar la cámara selfie. Entonces, cuando nosotros seleccionamos esta iconografía, normalmente el lente estándar es este y esta es la área focal que podemos tener. Pero cuando seleccionamos la Action Cam, pues, tenemos un ultra gran angular de 117 grados. Por eso es One Action de cámaras de acción, ¿no? Como cuando el director está filmando una película. Así es. Porque, claro, puedes filmar o grabar cualquier tipo de contenido sosteniendo el teléfono con una sola mano y estás aprovechando todo el área focal del ultra gran angular de 117 y, posteriormente, ese contenido que grabaste tan cómodamente con una sola mano, pues, se puede reproducir en horizontal utilizando toda la pantalla del teléfono. Ok. Preguntas que hay a nivel de cuadros por segundo, ¿tiene alguna diferencia versus los otros de la familia? Por ejemplo, ¿este de grado más rápido o en cámara superlenta o es lo mismo? Bueno, nosotros en todo nuestro sistema de cámaras integramos cámara lenta y cámara rápida, ¿no? Entonces, la cámara lenta es igual a todos los dispositivos. 260 frames por segundo. Igual que el One Vision, igual que el Motorola One inicial. Ahí no hay ningún cambio. ¿Qué pasa? Sí hay cambio cuando nos referimos a la Action Cam. ¿Por qué? Porque en la Action Cam tuvimos que designar un lente específico solo para video y ese lente tiene un desfase de 90 grados. Por eso nos permite, pues, grabar a una sola mano en vertical y después reproducir en horizontal. Precisamente este es el lente utilizado específicamente para video, que es de 4 megapíxeles, ¿no? Entonces, eso no lo tienen los otros. Estamos hablando de una funcionalidad única en Motorola One Action. Y si hablamos del Vision, pues, el Vision tiene un tema de estabilizador óptico en el primer sensor, que es de 48 megapíxeles, que es el que nos permite utilizar Night Vision. Entonces, Night Vision lo tiene solo el Motorola One Vision, no lo tiene el One Action. Y Action Cam solo lo tiene el Motorola One Action, no lo tiene el One Vision. Por eso les decía que cada equipo de la movilidad Motorola One se diseña, se piensa, se ejecuta desde cero, muy diferente a los anteriores. No hay como un reemplazo natural, nada que ver. Cada uno tiene un concepto, pues, completamente diferente. Ok, sácanos de una duda. En este caso, en la red, se habla de una versión que tiene un procesador de Samsung que se llama Equinox. ¿Ese es el que llega a Colombia o es diferente? Bueno, si hablamos de Motorola One Vision y Motorola One Action, se está usando un procesador Exynos 9009, que tiene 8 núcleos a 2.0 GHz. Pero entonces, solamente en estos dos equipos, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Como les decía, cada equipo de familia Motorola One se ejecuta 6 y se planea desde cero, y hay, pues, hay diferentes momentos, ¿no? Y en cada momento, pues, la industria móvil, pues, hay diferentes temas en cuanto a oferta y demanda de componentes. Entonces, basado en ese momento en la oferta de componentes que haya puntualmente, ya sea memoria, display, displays, procesadores, pues, también basado en esos que se diseñan, ¿no? Entonces, para estos dos equipos se decidió integrar este procesador Exynos, que es el 9609. Es un procesador muy, muy, pues, muy bueno. La verdad, nos ha ido muy bien con la integración de este procesador en nuestros equipos de familia Motorola One. Inclusive, pues, un procesador muy parecido que el 9610 lo usa precisamente Samsung en sus equipos, ¿no? Una pregunta para los que son amantes, por así decirlo, del Snapdragon, ¿están perdiendo algo o básicamente el usuario no lo va a notar? No, básicamente, pues, cada equipo de familia Motorola One se hace cuidando el balance entre hardware y software, ¿no? Y el desempeño. Nosotros, para este equipo, como te decía, en el momento en que se diseñó, se mira todo lo que es la oferta y demanda de componentes. Y, pues, hubo ahí una muy buena propuesta en cuanto a Exynos y por eso se decide integrarlo. Pero no quiere decir que siempre vamos a utilizar Exynos o siempre vamos a utilizar Qualcomm, no. Hay una oferta ya muy amplia en el mercado de móviles en cuanto a fabricantes de procesadores. Qualcomm es muy buena. Tenemos varios equipos con Qualcomm y, pues, hemos garantizado el desempeño y la respuesta de equipos con ese tipo de procesador. También tenemos equipos con MediaTek. MediaTek nos ha ido también muy bien con los procesadores de MediaTek. Y, asimismo, pues, es la primera vez que integramos Exynos en un equipo nuestro. Ya ellos habían, pues, integrado, usado este tipo de procesador en otros equipos. Entonces, es un procesador que, garantizado, pues, está aprobado en la industria ya hace mucho tiempo. Entonces, no es que estemos casados con una marca de procesadores, la verdad. O sea, pues, vemos que la industria cada vez se dinamiza más y hay más propuestas y muy buenas en ese sentido. Listo. Y aquí tenemos otro del cual no hemos hablado, ¿no? Este es el último lanzamiento. Es el último, la incorporación, la más reciente incorporación a la familia Motorola One. Y estamos hablando del Motorola One Zoom. Entonces, si ven, pues, cada uno tiene un nombre diferente. Motorola One Zoom. De ahí su nombre es, ¿por qué? Porque tenemos un lente especial para zoom óptico, que es el que les estoy aquí mostrando. Físicamente, es este lente de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3X y que tiene, a su vez, también un estabilizador óptico de imagen. Si hablamos del resto de lentes de Motorola One Zoom, pues, estamos hablando de que también tenemos un lente con ultra gran angular de 117 grados, de 16 megapíxeles. Un lente principal de 48 megapíxeles, también con estabilizador óptico de imagen. Y un cuarto lente que es de 5 megapíxeles, que es el que está completamente dedicado a efectos de profundidad. Este es el sistema de cámaras más completo que hayamos lanzado a la fecha comercialmente en Motorola. Entonces, es un orgullo para nosotros presentarles este dispositivo. Obviamente, viene a complementar la familia y la propuesta de diseño también es muy diferenciadora. ¿Por qué? Porque ustedes ven que acá estamos trabajando con materiales como son cristal, corning Gorilla Glass, pero Motorola One Zoom tiene un tema adicional de acabado y es que se trabajó con 7 capas de cristal mate 3D y al final de esas 7 capas hay un acabado químico que es el que nos permite lograr, pues, este efecto de desgaste en el diseño del teléfono. Adicionalmente, ¿qué también, pues, nos permite ese acabado? Un mate, mate y el tacto es mucho más suave. ¿Y qué pasa con ese mate? Pues, las huellas no van a quedar marcadas como sí quedan en otro tipo de materiales como es el cristal, ¿no? Entonces, ese es el plus adicional que estamos logrando con este tipo de acabados, que las huellas no queden impregnadas y también por primera vez en Motorola, pues, se ha decidido integrar el famoso logotipo de la marca, que son las alitas de murciélago, como LED notificador, como alerta de notificaciones. Entonces, el LED se enciende para alertarnos de una llamada, de un mensaje de texto, de cualquier notificación de redes sociales que ustedes configuren previamente y, pues, la idea es que nos alerte sin molestarnos si estamos en una reunión, si estamos en un espacio donde no podemos, pues, hablar. Es perfecto para ese tipo de situaciones y también nos ayuda, pues, a remarcar todo el diseño posterior del Motorola One Zoom, que tiene, pues, estos cuatro lentes ubicados en la parte central, en un recuadro, y abajo el LED con el logotipo de Motorola y de la marca, pues, logotipo tan histórico que tenemos. Ok, entonces, en resumen, son muy parecidos, pero cada uno tiene una funcionalidad más avanzada a nivel de cámaras, según sea el caso de uso. A nivel de memoria y batería, ¿cómo estamos? Bueno, a nivel de memoria, si yo te hablo de Motorola One Zoom, es un equipo que cuenta con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Y a nivel de batería, 4.000 mAh de batería, ¿no? Este es el top de gama del papá de todos los hermanitos en familia Motorola One, ¿no? Hablando de Motorola One Zoom. Entonces, es un equipo muy completo que adicional, pues, también tiene todo el tema de huella integrado en display, el sensor biométrico se ha ubicado convenientemente debajo del cristal del display y, pues, eso, pues, nos ayuda a utilizar este espacio precisamente para el lector de huellas sin tener que utilizar, pues, espacio frontal o inferior en la parte del teléfono. Eso también es una novedad. Es el primer equipo en el que integramos el sensor biométrico en pantalla. ¿Qué pasa? Si hablo de Motorola One Vision, pues, Motorola One Vision y Motorola One Action, los dos también cuentan con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Y adicional, pues, en temas de batería, los dos cuentan con batería de 3.500 mAh. ¿Qué pasa? Si hablamos de funcionalidades de cámara, pues, Motorola One Action con el Action Cam, esto no se encuentra en Vision y no se encuentra en Zoom. Solo se encuentra en Action. Si yo hablo de One Vision con Night Vision, pues, esto no lo tiene el Action. Entonces, si me paso a hablar de Zoom, el Zoom óptico de 3X no lo tiene ninguno de los anteriores equipos. Por eso te digo que cada uno, pues, sí tiene un tema diferencial y es completamente diseñado de una manera única. Por ejemplo, esos que tienen una propuesta 21.9, no la tenemos ni en Motorola One ni en Motorola One Zoom. Solo la tenemos en estos dos equipos. Cámara frontal con pantalla perforada, pues, también solo están en estos dos. Aquí estamos, pues, otra vez retomando el tema de Micronauts en forma de gota y con lector de huella, con una pantalla de 6.4 pulgadas, ¿no? Estos dos, tanto Motorola One Vision como Motorola One Action, son equipos de 6.2 pulgadas en pantalla. Entonces, sí hay unos temas, pues, diferenciadores. No hay un equipo de Motorola One, pues, igual al anterior. Realmente cada uno es muy diferente. Y el tema de Zoom, pues, es específicamente solo exclusivo para Motorola One Zoom y que podamos acercar o hacer zoom in a imágenes que hayamos tomado a larga distancia sin sacrificar calidad. Eso es lo que nos va a permitir. ¿Qué pasa? También Motorola One Zoom es el único equipo de la familia que cuenta con un sistema de cámara con doble estabilizador óptico. De ahí la decisión de ubicar las cámaras en el centro, porque estamos hablando de muchos componentes físicos que hacen parte de ese sistema de cámaras. Tenemos cuatro lentes, aparte de esos cuatro lentes, dos estabilizadores ópticos de imagen y adicionar una batería de 4.000 miliamperios que tenemos mucha más capacidad que en los anteriores integrantes. Entonces, la ubicación de la cámara, la que más nos convenía para todos los componentes físicos, era en la parte central del, 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 la parte de, bueno, sí, en la parte posterior del teléfono, decirlo así. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues, tenemos una interfaz muy limpia, como ven ustedes. Todos tienen Android One, ¿no? No. Estos de aquí tienen Android One. ¿Y este? Este Motorola One Zoom tiene una versión de Android regular 9.0 Pie, que fue la que se le integró a este equipo. ¿Qué tenemos? Sí tenemos moto experiencias, como siempre, precargadas, que pues esto es algo que sabemos que nuestros usuarios no nos perdonarían donde nos las integremos. Entonces, pues tenemos todas las moto experiencias, como hasta 10 u 11 moto experiencias integradas y el resto, pues son las funcionalidades por defecto de Google, ¿no? Que estamos hablando de Google Drive, de Google Maps, de Gmail, de Google Fotos, toda la interfaz de Google por defecto que viene precargada en el teléfono. Perfecto. Entonces, ahí también hay otra diferencia versus los otros. Exactamente. Y ahí, otra vez, recalco el tema de que los equipos no tienen nada que ver uno con el otro, definitivamente. El concepto de cada uno es diferente. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Bueno, muchas gracias a ustedes.